Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de mi gente Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola Sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que el orgullo no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me arañó esta suerte Ay, yo solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Ay, es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Ay, que esos cuantos no lo olviden fácilmente Ay, yo solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que ir a vivir una cultura diferente Yo solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Ay, es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de mi gente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Sí, es un monstruo grande y pisa fuerte Yo solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Yo solo vivo, yo solo vivo, yo solo le pido Dios Yo solo vivo, yo solo vivo, yo solo le pido Dios Yo solo vivo, yo solo vivo, yo solo vivo, yo solo vivo Yo solo vivo, yo solo vivo, yo solo vivo 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 Yo solo vivo, yo solo vivo